Una vez más Los chicos son idiotas o es que las chicas maduramos antes Los chicos no maduran nunca, mira a mis hermanos Te he traído esto ¿Billy Holiday? Mi tío es un entendido de la buena música, ¿sabes? Me ponía a Billy Holiday cuando era pequeña ¿Y quién es? Es una fantástica cantante Mi tío me contó que tuvo una vida muy desgraciada Me encanta la gente que canta así Bien Llevaba una gardenia blanca en el pelo Eres muy amable La estaba escuchando en casa y no sé por qué pensé Bueno, tengo que irme Sí, yo también Gracias por esto Adiós Luego iremos a comer unas pizzas, ¿quieres venir? No, no puedo Tengo que ir de compras con mi madre, es un ritual que hacemos ¿Qué estás haciendo? ¡Bailemos! No sé bailar Es el ritual de todos los años Nos vamos de compras y luego nos zampamos un super helado El año pasado con lo de la anorexia lo pasé fatal En realidad no me apetece ir, pero mi madre está muy deprimida ¿Ah, sí? La mía también ¿De veras? Sí, solo que todavía no lo sabe Cree que todo el mundo está con el salto de cama hasta las 4 de la tarde todos los días del año ¿Tu madre llora? Sí, cree que no la oigo llorar, pero la oigo ¿Entonces vas a ir con ella? Deberías ver las cosas que quiere que me compre Tienes que ir La ropa es el espejo del alma ¿Te has fijado que nadie de nuestra edad se viste para demostrar lo que es? Se visten para ocultar lo que son Y luego un diseñador descubre eso y gana un montón de millones Perdona, hablo demasiado No, no pasa nada, me gusta Debes ir con ella ¿Qué? ¿Qué es enigmática? ¿Enigmática? Misteriosa Genera curiosidad Me gusta mucho Tú podrías cantar como ella No, 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 no ¡Estás loca! Venga Son las dos de la madrugada Las luces tenues Y la orquesta empieza a tocar Espera, tengo otra llamada Diga Hola, Rick, cariño Oye Oh, Dios mío Oh, Dios mío Dime que está bien No, 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 no Está aquí ¡Jessie, es tu padre! ¿En qué hospital? ¿En qué hospital? De acuerdo Ten cariño Hola Mamá Mamá Lo juro, estaba aquí el otro día Me acuerdo Mira, ¿qué tal está? No, era de casa con un estampado de flores Me porté tan mal con ella Perdón Perdón, estoy buscando una blusa que tenía en el otro día Te rebajas las cosas y hago tan rápido Eres muy guapa Tenemos blusas muy bonitas No, no, no me he entendido Tiene que ser esa blusa en concreto Es muy bonita Mira, ¿es esta? No podemos Hola Hola ¿Cuánto llegas ahí? Un rato Me trajo papá Qué amable Pronto podré conducir No muy pronto, pero pronto Jesse ¿Me prometes una cosa? ¿Qué? Cuando te den el permiso No me lo digas, ¿de acuerdo? De acuerdo, lo prometo ¿Cómo te encuentras? Estoy bien Tuve suerte ¿Es verdad eso, mamá? Últimamente no te estaba diciendo la verdad Y he hecho mal Lo siento mucho No tienes que disculparte, mamá No Esta es la verdad, Jesse Necesito que la sepas Y que la sepas para siempre Estoy bien Y me pondré mejor Ya lo verás Puedo hacer los deberes aquí No soy muy buena, compañía Es francés ¿Puedes ayudarme? De acuerdo Jesse ¿Te gusta? Perdona que te contestase mal en la tienda No, no Cariño Para inaugurar nuestra sinceridad No es de tu estilo Voy a decirle a papá Que me quedaré aquí un rato Sí Jesse Te quiero tanto Yo también, mamá Yo también te quiero No, no Te quiero tanto No, no